ok hola estamos en un nuevo tutorial de aula virtual centralina vamos a ver en esta ocasión cómo dejar grabada una sesión de vídeo no es cierto tú como presentador organizado organizador del grupo del equipo dentro de microsoft teams para que se la pueda mirar después mira nos vamos a microsoft teams que nos colocamos aquí en equipos aquí vemos la lista de los equipos que tenemos creados o el cual nos han añadido nos vamos aquí al que estamos trabajando en este tutorial que es clase de prueba sí como tú ves aquí en la parte inferior no es cierto tienes la camarita con los dos signos arriba y abajo excelente le das un clic a lo iniciadora le pones qué sé yo explicación grabada vale qué sé yo clase 2 pensemos de que esto de microsoft teams va a servir como uno de los instrumentos de interacción sincrónica con nuestros estudiantes en estos épocas en las cuales nosotros vamos a hacer uso de lo que es todas las herramientas para poder interactuar con ellos y así buscar lograr aprendizajes significativos la diferencia con programar una reunión es que le colocas reunirse ahora al darle clic en reunirse ahora pues te envía directamente no es cierto hacia la interfaz que vimos en el tutorial anterior en el cual tú como organizador de la reunión pues tienes estas herramientas bien estas personas pueden venir en este instante no es cierto no están avisadas si no simplemente puse reunirse ahora para dejar grabada la explicación entonces aquí vas a los tres puntitos sí y colocas iniciar la grabación como sabes de que se está grabando en este instante no es cierto que aparece este puntito de color rojo aquí en la parte central ¿sí? y pues te avisa se está grabando asegúrese que todos sepan que se está grabando si algún miembro del equipo desea unirse en este instante a esta grabación bien puede hacerlo o sea si en este instante uno de los miembros del equipo ingresa al espacio y ve que se está dando esta reunión se va a incluir directamente ¿sí? no hay ningún problema claro porque es parte del equipo bien descartemos este mensaje ya entonces esto ya se está grabando ¿sí? imaginemos que esta es la explicación que tú quieres dar a tus estudiantes entonces la primera opción es conseguirte un un pizarrón pequeñito ¿no es cierto? y en la parte posterior empezar a hacer la explicación empezar a hacer la explicación hoy vamos a hablar al respecto de la estequiometría bacteriana por ejemplo en mi caso los principios fundamentales son estos bla 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 es igual ¿de acuerdo? esa es una opción otra opción es que compartas tu escritorio es decir tú ya tienes una presentación ¿no es cierto? realizada de tu clase ¿sí? y le pones aquí compartir fíjate ¿qué opciones te voy a compartir? compartir la pantalla ¿sí? compartir una ventana aquí ya me coló camino ¿cierto? Powerpots que he compartido antes de hacer uso del Teams cuando tienes los recursos cargados en OneDrive en tu espacio de OneDrive ¿no es cierto? recuerda que todo esto funciona en la nube de Microsoft entonces ya de forma inteligente la máquina dice mira esta persona ya ha compartido antes de esto pues ponga más en la mano incluso tengo aquí un pizarrón ¿verdad? para hacer... es difícil escribir con el mouse pero bueno también puede servir ¿sí? pero imaginémonos que le das la click a compartir escritorio se minimiza la ventana entonces se está grabando todo lo que tú ves en el escritorio ¿sí? y pues voy a abrir yo ahora ¿no es cierto? uno de los... de los Powerpoints que tengo aquí ¿sí? o sea todas las acciones que yo realice en el escritorio pues se van a ver ¿no es cierto? es lo que estoy grabando ¿sí? fíjate, tengo aquí el OneDrive de la universidad y pues imaginémonos que yo quiero compartir con ellos esto que se llama ¿qué es del lado de mi tono? un Powerpoint, imagínate por ejemplo ¿sí? se abre el Powerpoint de forma normal ¿verdad? y todo lo que se vea en la pantalla tú lo estás compartiendo con los estudiantes ¿sí? aquí hay varias estrategias, varias metodologías que de eso te hablaremos en otro de los tutoriales y ahora voy a abrir toda la centralina y simplemente te estoy mostrando la herramienta ¿qué es lo que puede hacer? tú como profesor decidirás ¿qué es lo mejor para tu caso? o sea ¿qué? ¿con qué te mueves mejor en tu caso? ¿sí? entonces fíjate, tengo ya... se me ha abierto el Powerpoint le doy aquí a presentar ¿sí? le doy aquí a presentar ¿sí? y se me debería... ah, aquí me dice algo mira diseño y gestión y yo empiezo a hacer la explicación explico, explico, explico ¿sí? regreso aquí a mi ventana ¿no es cierto? dejo compartir el escritorio ¿sí? entonces una vez que has compartido el escritorio ¿verdad? has hecho ya la explicación has hecho ya el tema del Powerpoint lo que tú consideras puedes detener la grabación le das un clic aquí y pones detener la grabación ¿sí? en ese instante te dice desea detener la grabación el escritorio se estaba grabando ¿estás seguro de que quieres detenerla? y el juego detiene la grabación entonces la grabación se está guardando una vez que la grabación se procese y se guarda en Microsoft Stream ¿sí? será entregado el chat de la reunión ¿qué es el Microsoft Stream? es el servicio de Microsoft en el cual se almacenan las estas grabaciones que hacemos incluso las grabaciones de la reunión ¿vale? entonces cantemos esta imagen lo siento ¿cómo la llamaba? ¿sí? fíjate que esto fue dormirse en este instante entonces ¿qué es lo que nos aparece aquí? fíjate se ha terminado la reunión cinco minutos nosotros si queremos la calificamos pongámosle unas cuatro estrellitas de esta vez ¿sí? ¿qué podría haber funcionado mejor? yo creo que la puede ser ¿no? si tú compartí la pantalla ¿sí? y aquí pues te da la razón aquí pues envía comentarios y listo ya entonces recuerda y tú dirás bueno ¿dónde está la grabación que se hizo? yo quiero verla ¿verdad? aquí te dice la grabación se detuvo y se está guardando la grabación en Microsoft Stream entonces ¿qué es lo que está haciendo el ordenador? transformando toda la información de la grabación que hicimos a un archivo es enviado hacia la nube de Microsoft en este caso en el servicio Microsoft Stream y pues ya cuando esté procesado va a aparecer aquí entonces todas las personas que están dentro de este equipo que hemos denominado clase de prueba después van a poder observar lo que yo grabé entonces esta es otra de las herramientas que nos ofrece Teams ¿no? 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 ¿no?